El mototaxista cuando se dirigía a la casa de una amiga. El sujeto fue detenido por la policía en Villa El Salvador. Esa, la moto del violador. Un nuevo caso de abuso sexual infantil ha generado zozobra en los vecinos de Villa El Salvador. Escúchame lo que te voy a decir, escúchame lo que te voy a decir. Tú subiste esa moto y no bajaste. Tú subiste esa moto y no bajaste. Este mototaxista fue denunciado por ultrajar a un adolescente de 14 años, el último 2 de junio. Se trata de William Angulo Ortiz, quien en lugar de trasladarla a salvo, con engaños la llevó a su casa, donde cometió el delito. El día domingo mi hijita ha bajado a visitar a su amiga. Y ha tomado una moto y esa moto lo ha llevado. Y lo ha dicho, vamos a mi cuarto a hacer hora. Y ese hombrecito agarra, compra alcohol, lo lleva a su cuarto, le da de tomar. Una vez que lo emborrachó a mi hija, hizo lo que quiso conmigo. Después de abusar de mi hija, agárralo y lleva a la casa de su amiga. La menor llegó dopada a la casa de su amiga, pero ahí continuó el calvario. El tío de esta niña le realizó tocamientos indebidos, aprovechándose de su condición. Ella no quiere, mi hija, más entrevistas. Aún así tenemos que terminar porque nos vamos a ir hasta el último. Esos dos hombres se tienen que ir presos. Uno puede abusar y el otro puede hacerle tocamientos y llevarle al hotel Golf. Ese hotel también tiene que ser cerrado porque ni un hotel puede permitir a una menor de edad. Nosotros no aguantamos ver a mi hija así. Por favor, nosotros queremos justicia. En este país no hay justicia. La familia logró capturar al mototaxista y ya se encuentra detenido preliminarmente en la de Pincry de Villa El Salvador. El otro sujeto aún está libre. Este sujeto todavía está siendo investigado primigeniamente por tocamientos indebidos. Ya en el proceso de investigación se va a determinar si también este sujeto habría violado a esta menor. En el país los casos de abuso sexual han incrementado exponencialmente. En el 2021 se registraron 17 mil y el año pasado 30 mil. Y en el 2021 se registraron 17 mil.